¡Y gol! ¡La trinca! El escritor uruguayo Eduardo Galeano define al gol de una manera muy poco común. El gol es el orgasmo del fútbol. Y si esto es cierto, el fútbol de hoy en día, en cualquier parte del mundo, es cada vez más frígido. Es por ello que el goleador, ese hombre de que se habla de tú con el gol, el que tiene el imán, se convierte en el jugador más buscado, el más caro, el más asediado, el que todos quieren. Sin embargo, este no es el caso de Cristian Morales, argentino, de oficio goleador, un oficio que por poco le cuesta la vida en Argentina. Vivía abajo de la tribuna de Talleres de Buenos Aires, viví ocho meses y medio. Y encima cuando en un partido erró un penal, me vinieron a buscar a los de la porra y me golpearon. Y yo golpeé a uno de ellos y quise pegarle a otro. Y me tuve que ir a mi ciudad, Rosario, porque me estaban buscando con revólver, me querían matar porque había errado un penal. Sí, en Argentina, el país del tango, del buen fútbol y la bohemia, donde lamentablemente hoy en día la pasión se confunde. En Argentina, ¿no? Que uno puede cambiar de mujer, puede cambiar de ideología política, hasta puede cambiar de sexo, pero no puede cambiar de equipo. O sea, está tan así la cosa, como te la estoy diciendo. Allá son... Allá si naciste de boca, por decirte boca, que es lo que más se conoce acá, sos de boca y nunca vas a ser de Rivero, sos de boca, toda la vida vas a ser de boca. Argentino de corazón y maradonista por convicción, su gran ídolo. Un día lo encontró y le pidió que le autografiara el brazo. Enseguida lo tatuó. Lleva la firma de Maradona en la piel. Por el fútbol argentino pasó con más pena que gloria. Su llegada a México fue tentando al destino y a la fortuna. Cuando yo voy a correr camino, que parece que está todo arreglado, lamentablemente, bueno, pasaron los días y nadie me decía nada. Era Yayo de la Torre. Que no sé, creo que está en Santos ahora, está el jugante de campo. Y bueno, y no me decía qué era lo que sucedía, qué es lo que sucedía. Y bueno, según él, yo futbolísticamente en ese momento no estaba preparado para integrar el equipo. Ahí comenzó su penar, sin dinero, sin promotor. Tuvo que buscar acomodo, dónde comer, dónde dormir, lo cual incluso tuvo que hacer en una terminal de autobús. Pero era más el hambre de triunfo que la física. Y bueno, entrenar en la calle, salir a correr solo a la mañana, todas las mañanas, a ver si esta persona podría contactar a alguien para que me tome una prueba. Pasaban los días, uno corría solo ahí y las esperanzas se iban yendo, ¿no? Pero el destino le daría una oportunidad. De Saltillo a Irapuato en camión. Ahí le darían la oportunidad de probarse. Solo un entrenamiento. Era todo o nada. No, 25 minutos de segundo tiempo, el partido 1-1, me puso Mario, pegué un tiro en el palo, cabecilla, metí en el ángulo y ganamos 2-1, ¿no? Y nomás terminando el partido hablé con Mario y le digo, mirá Mario, le digo, no, mire profe, le digo, yo tengo boleto para mañana y la verdad no tengo dinero para volver a Argentina para cambiar el boleto. Le digo, si usted me dice que me quedo, yo ya me quedo. Y si no, me voy porque no tengo más dinero. Mario Trejo no se había equivocado. Al año siguiente, Cristian Morales se seguía hablando de tú con el gol. Su recompensa, campeón goleador, Teresi Tlalis, mejor delantero y el jugador del año en la primera división A. Parecía el momento del ascenso. El Atlante era la filial. A este equipo había llegado el argentino Ángel Capa, un técnico con pocos resultados, pero con gran facilidad de palabra. Capa exigía un delantero. Atlante necesitaba de goles y Atlante lo tenía a la mano. Hablo con él y le digo, sí, habla Cristian Morales. Hola, ¿qué tal? Me dice, digo, mira Ángel, yo quisiera saber qué es lo que va a suceder conmigo. Mirá, me dice, pibe, me dice, en mi equipo no tiene lugar ni en la banca de suplentes, dice. Así que, bueno, vas a tener que volver al Irapuato porque todavía te falta mucho para Primera Nacional y vas a tener que seguir trabajando. Si Ángel Capa nunca quiso ni siquiera probar a Cristian, apostó y exigió a otro argentino, Celaya, un jugador que brilló en el fútbol mexicano por su improductividad. Yo no sé si iba a andar bien o iba mal en Primera Nacional, pero yo creo que después de 39 goles y de haber hecho una muy buena campaña, no solo en un torneo, sino en los dos, merecía la oportunidad, nada más. Así, 106 partidos, 98 goles anotados por Cristian en Irapuato, pusieron a cada quien en su lugar. Y mientras Atlante se hundía en el porcentaje, Cristian llevaba al Irapuato a lograr, luego de 10 años, el tan anhelado ascenso. Le roban el esférico y lo tiene Martín Rodríguez. Puede ser ahora, Cristian, Cristian tiene la oportunidad, Cristian... ¡Gol, gol, gol, de Cristian Morales! Dicen que los goladores no se hacen, nacen. Y Cristian nació golador, un estilo ortodoxo, antiestético, pero con un olfato de gol con muchas envidias.